Punay, Punay Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida Pastorcita de la puna te extraviaste noche mala Pastorcita de la puna te extraviaste noche mala Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama Mi voz te busca en el viento y en la puna te reclama Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar Aunque tenga en esta vida que viento y tierra tragar Pastorcita de la puna te de encontrar, te de encontrar Punay, 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 devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida Punay, Punay, devuélveme, devuélveme mi pastorcita perdida Punay, 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 Punay Punay, Punay Punay Gracias por ver el video 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 It's super dry That's our little tent Some of the stuff It's getting wet outside Hopefully the main stuff is inside I hope so Got the water in Hopefully not in my boots Well, it's super dry Dry like a bone Okay, enough of that There you go That's what I might be doing Bye bye Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! se puede ver el valle, es hermoso, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, ahora es mi turno, por supuesto, no me gusta el agua, no me gusta, no me gustan, por ejemplo, no, 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 no me gusta, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a encontrar el mejor posible modo de crecer No, no es tan shallow ¡Ouch! ¡Woo! ¡Coldy, coldy! No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. It looks pretty deep to me. We'll try to find out a shallow spot Maybe I can find something shallow here Let's see ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el tiempo espero. Una de las mujeres que trabajan en el Gajales, en el que hicimos muas, hicimos un masaje. Me puso un poco chien. Así que vamos a ver. Hasta ahora es mucho mejor que es rano. Puedo ir a subir, a ir a limpiar. Pero todo el tiempo se volvió. Solo que en el momento, solo que en el momento, aunque no es cuando son los momentos, se muestra. Es un día, 7 de junio, rano. Me siento mucho mejor, pero el tránsito todavía es muy delicado. No, 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 no. No, no, no. Tocupujemy razem dojść do pierwszego campu. Ja będę zupełnie na lekko. W pierwszym campie i tak planowaliśmy trzy noce, także i stamtąd w jeden dzień co najmniej przenieść połowę ładunku znowu wyżej. Mam nadzieję, że będzie progres, chociaż... Chociaż nie wygląda to na razie dobrze. No, no, ale zobaczymy. Trzeba mieć nadzieję. I... No, zobaczymy jak to jest. Do obozu pierwszego, a nawet wyżej, powyżej obozu pierwszego, w razie czego jeszcze mam pomoc i to ze zwiedzieniem helikopterem. Powyżej już może być to trochę problematyczne. Także... Zobaczymy. Miejmy nadzieję. Cross fingers. Cześć. Jestem na próbnym wejściu. Jest 13.12. Zrobiłem sobie takie godzinne wejście, podejście. To jest jakieś 230 metrów od obozu. Nad poziomem obozu. Na razie jest nieźle. Już się komunikowałem przez radio z Tomkiem. Tomek właśnie paręnaście minut temu dotarł do obozu ze zwoła Tomkiem. Załata tylko nasz namiot. Ten namiot się dalej nie rozdarł, czyli to jest pozytywne. No więc teraz tylko trzeba cross fingers. I może jednak na nami będzie podejść trochę wyżej jeszcze, jak to postanowiliśmy. No jest... Idzie lepiej. Z każdą godziną jest coraz lepiej. I to jest najważniejsze. A tutaj macie przez moment widok na Kamp i na Dolinę, która tam dalej się łączy z Doliną Vacas. Do tyle na razie. KONIEC! 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 Gracias por ver el video 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 Yes, it's very windy here Right now we got a couple of neighbors Unfortunately they don't They didn't want to shield us from the wind They use our tent to shield them So tomorrow we're going to have a day off Oh, that would be nice Especially for Tomek who was working hard for the last four days Coming up and down Four days in a row Bringing stuff So I have to think about a kind of metal vibe Yeah Yeah Four days in a row One day off We don't know what's going on That's not what's going on We don't know what's going on Yeah, it's very windy here We don't know what's going on Oh, that's not true ¡Gracias! The mic is trying to send an e-mail to our families and we are finishing our day off camp 1 5000 meters we feel very well especially when we lay down we don't have to move our legs or hands but no it's everything is fine my back is improving tomorrow we're planning to to go up to the camp so-called 2 is not the real one since we changed our route to to go the normal route due to the to my injury and of course the wind it's a little bit longer three three upper camps instead of two but one more thing the rock at the beginning of this clip it looks it's a clear sculpture I'll show you one more time a little bit close up this is Tomek Tomek and the bunch of kids around depending on the time of the day his mood's changing from very very grumpy grumpy through like evil look up to the happy face you can you can see right now go Gracias por ver el video. 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 Gracias. The most important thing is I survived that and still feel like myself, even so it doesn't look like. Gracias por ver el video. Gracias.